No, primero empieza la transmisión por YouTube y después nos enlazamos. Oh, se está transmitiendo en vivo. No, primero empieza... No pone lucecita verde, ¿está bien? Bueno, como les decía, tengo COVID, entonces por eso me dejaron acá, estoy en cuarentena. Empezamos con esto y le damos paso al leo. Naturalista hoy es el portal de iNaturalist para Uruguay, que funciona para registrar e identificar especies en cualquier parte del país y del mundo. Cuando cargas una foto naturalista hoy, se vuelve una observación, un registro de una especie en un lugar y un momento específico. Las observaciones son compartidas con una comunidad global, promoviendo el intercambio y el aprendizaje. Así, la información sobre la biodiversidad se organiza y se hace disponible, permitiéndonos conocer más sobre la naturaleza que nos rodea. Si ya creaste un usuario y descargaste la aplicación, toca en observar y registrá tu primera observación con una foto o audio desde tu celular. También podés realizarla con una cámara o con equipos profesionales cargándolas desde la web. Si tenés activado el GPS, la fecha y el lugar de la observación se pondrán automáticamente en los datos. La plataforma te dará información y sugerencias sobre la especie que estás observando. Toca compartir y listo, tu registro será visto por otras personas. Así, de manera colaborativa, aprenderemos más sobre el mundo que nos rodea. Podemos aprender mucho de nuestras observaciones, pero aún más si las compartimos y agrupamos con las de otras personas. Los proyectos son la forma de agrupar observaciones en la plataforma. Podemos agruparlas por localización geográfica, grupos taxonómicos, por rango temporal o por una combinación de todos estos criterios. En la página del proyecto podemos ver información descriptiva y estadística sobre quiénes están contribuyendo, cuántos son los registros y las especies registradas. En la ciencia participativa, la comunicación es fundamental. Salí a descubrir tu entorno con Naturalista U. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este lanzamiento de Naturalista Uy. Estoy muy contento de que me hayan invitado. Yo me acerqué a Innaturalist por algunas de las muchas razones que vamos a ir viendo hoy de por qué es tan buena esta red. Pero en un mundo que he estado bastante acostumbrado a hablar mal de las redes, creo que este es un gran ejemplo de para qué puede... de redes que pueden ser buenas y útiles. Con Innaturalist, y ahora con Naturalista Uy, yo aprendí a identificar especies, o sea, yo sacaba fotos y no las tenía sistematizadas en ningún lado, y entrando ahí me obligó... En realidad entré buscando una foto para ilustrar una nota en un diario, que me parece que ya es un uso un poco extraño para esta plataforma, pero que habla de la necesidad que tenemos de tener un repositorio de nuestra biodiversidad, de imágenes, de conocer. Entonces, precisaba una foto un día para una nota en el diario, y dije, ah, pero esto es criativo, ¿cómo la podría poner? Me puse de todas formas en contacto con el autor, le dije, preciso hacer una nota, te enojas y pongo tu foto. Al contrario, yo saco mi foto para que se vean. Y ahí se empezó a generar esa cosa de comunidad que a mí me parece que es muy valiosa. Acto seguido dije, bueno, yo tengo algunas fotos de algunos bichitos, voy a empezar a subir. Ahí me di cuenta que perdés una gran cantidad de tiempo sistematizando las fotos, pero me di cuenta que al usarlo, sin haberme propuesto aprenderme de memoria los nombres de ninguna especie, empecé a manejar, a estar familiarizado, tratando de identificar. Entonces hay una parte que es de entretenimiento y hasta casi de entrenamiento. Entrenás el ojo, entrenás la capacidad de distinguir especies, la comunidad te ayuda. Entonces es una experiencia de aprendizaje, de entretenimiento, de generar vínculos con otras personas. Y encima ahí fue que conocí, además, ya la conocí a Florencia Gratarola, pero ella venía insistiendo mucho con cómo podíamos hacer disponibles los datos de la biodiversidad. Y bueno, esta plataforma, como había otras antes también, los pajareros, ustedes saben que dentro del grupo de los naturalistas son gente demasiado especial, los pajareros eran muy activos, ellos tenían IVERD. Y me acuerdo haber hablado con Florencia, un trabajo que hizo del consorcio Biodiversidata, y bueno, que ella usó, por ejemplo, los registros que estaban en IVERD para conocer la biodiversidad del Uruguay, a reportar esos registros, usó de INaturalist, y supongo que ahí, bueno, ya nos contará Florencia, cuando llegue tu turno, empezó a pergeñar, bueno, tendríamos que tener un nodo local que refleje de cierta manera nuestra biodiversidad. Pero es curioso cómo todas esas piezas, para mí se fueron calzando de una forma totalmente natural, y encima yo le agrego esa otra parte, que es una herramienta para comunicar y para hacerle llegar a otras personas cosas que antes no estaban centralizadas en ningún lado. Así que para mí, como usuario, como fanático, como curioso y como admirador de Florencia, y de mucha gente que trabaja en temas de biodiversidad y de conservación, para mí es un placer que me elijan, me hayan invitado a moderar esto. Pero hoy va a hablar gente que sabe y que conoce, como yo, que soy mascareta, así que vamos a empezar, tenemos muchos invitados, muchas participaciones, vamos a empezar con Magdalena Caraglio, que sos parte de Julana, jugando a la naturaleza, supongo que la mayoría de los que están acá lo conocen, pero es una ONG, que justamente podemos definirla de educación ambiental, también forma parte de Vida Silvestre, que es una de las ONG, creo yo, más longevas en Uruguay, de temas de biodiversidad, y forma parte, obviamente, de Naturalista UI. Muchas gracias, Leo. Y Leo, me estaba acordando que este es el segundo evento que tenemos como de Julana, así, masivo, como de cumpleaños, y que el otro fue el estreno del documental, que también tuvimos el texto de que nuestra compañía no está ahí. Bueno, a mí me tocó abrir. Lo que les voy a contar entonces es un poco el camino que nos trajo a estar hoy acá, por lo menos desde Julana. Como les decía Leo, yo vengo a hablar por Julana, que para los que no conocen es una asociación civil de educación ambiental, que tiene unos 10 años, un poco más de 10 años de trayectoria, que en realidad nuclea gente con formación académica, y como en temas de biodiversidad, pero que estamos buscando un espacio en realidad donde poder hacer las cosas a nuestra manera, un poco diferente, como salirnos un poco de la academia y de esa forma de hacer ciencia. Y es así que empezamos con un proyecto de extensión, en realidad, con las escuelas del barrio donde está la Facultad de Ciencias. Después nos fuimos, bueno, con el tiempo moviendo un poco hacia lo rural, y seguimos un poco con la escuela, pero ahora como entrada a la comunidad. Entonces nos pasamos a trabajar más con temas comunitarios. En este camino, siempre como analizando nuestra práctica, y pensándonos un poco en esto de con quién es trabajar, para qué, qué es lo que estamos buscando en realidad con esas prácticas, y cómo hacerlo. Así es que nos pasamos de llamarnos a nosotros mismos una asociación de educación ambiental, a definirnos como una asociación de educación ambiental crítica y reflexiva para la justicia ambiental. Y bueno, y ahí con esto que está atrás, que es bueno, con principios de equidad, de democratización y de conservación, como en última instancia, pero no conservación ya de la naturaleza, o de los animales, de la fauna y la flora, solamente, sino un tema de conservación de la cultura. En esto de conservar las formas que tenemos de relacionarnos con esa naturaleza. Y entonces, ese es como el principal trabajo que tiene Fulana hoy, con las comunidades. Desde un intercambio y valoración de saberes, de acercarnos a un lugar de que todos los saberes son válidos, entonces se construye, en todo caso, conocimiento a partir de todos esos saberes. Con el monitoreo participativo como herramienta principal. Y bueno, y tendiendo redes. Esa es otra característica que Fulana siempre ha tenido, esto de trabajar con otras instituciones, con otras organizaciones, con otras personas en general. Y bueno, para marcar como cosas que nos marcaron en estas reflexiones, y en nuestro camino hasta acá, está el hito del Yaguarundí. Este primer registro para Uruguay, del gato Yaguarundí, que es el resultado del monitoreo participativo con la comunidad de Paso Centurión, y que nos llevó a cuestionarnos nosotros cómo íbamos a tratar ese registro. Si había que difundir eso o no, y cómo hacerlo. No nosotros solo como Fulana, sino con la comunidad, con las personas que participaron de ese monitoreo. Y lo que se decidió era que había que compartirlo. La gente de ahí, de la comunidad, estaba orgullosa de ese registro, y quería que se supiera que estaba este animal. Entonces lo que se hizo fue una nota científica, ahí está, para comunicar el registro, el monitoreo participativo no era solo Fulana, era con el grupo de la red temática de medio ambiente de la universidad también. Entonces se hizo esa nota, y además se hizo este Noticias Dibujadas de Fulana, que está en el canal de YouTube de Fulana, lo pueden ver, es un video sencillo para llegar al público en general, que sugieran qué era ese registro, dónde se había registrado, y qué quería decir. Esto se levantó en prensa, salió en prensa escrita, además tuvimos compañeros como Florencia, que fueron a la tele, o Lucía, a la radio, tuvo gran discusión, y despertó como una especie de debate también, o bueno, ataques también a nosotros, en relación a esto de si, como cuestionando que compartiéramos ese registro, que se publicara dónde había sido visto ese animal, por un tema de que lo iban a ir a cazar, básicamente, entonces qué lindo que lo tenemos, pero para qué lo dicen ahora, lo van a ir a matar. Entonces fue un hito por todo eso, porque se encontró eso nuevo para Uruguay, pero además por todo ese proceso que se dio. Y esto nos llevó a reafirmarnos en esto, de que para nosotros la ciencia tiene que ser abierta y colaborativa, y abierta desde el lugar de, nada, de esto de que las personas participen, desde los territorios en la construcción del conocimiento, e integrando los diferentes saberes, pero además abierta en que la información tiene que ser para que estar disponible, y para que cualquiera pueda acceder a ella, y no solo que esté disponible, sino esa parte, que se pueda acceder a ella, que las personas en general puedan llegar a ella, y bueno, en esto de compartir información y ser conscientes de su uso, o del uso que puede llegar a tener, Ulana hace años ya comparte los registros, o bueno, una muestra de ellos, porque los registros con cámaras trampa suelen ser muchísimo, en Flickr, sí, con licencia Creative Commons, ahí están, pueden ser usados por cualquiera, sin fines comerciales, y bueno, y esto es lo que nos trae, como en esta línea aparece Florencia de nuevo, que estaba trabajando con Biodiversidata, con el Consorcio de Datos de Uruguay, que ahora nos va a contar un poco más, pero ella estaba con el tema de I Naturalis, ella es integrante también de Pulana, lo trae, y ahí cuadró como desde Pulana, como que esto traía todo esto de lo que estábamos hablando, ese camino al que queríamos ir, respecto a cómo hacer ciencia en nuestro país, entonces, ¿qué le vimos como de bueno a esto? Un montón de cosas, o sea, esto que decía Leo, de que sirve para el aprendizaje, para el aprendizaje, porque otro me lo identifica, esto bien que decía Leo, pero además para valorizar también lo que hay alrededor, no sé si a vos te pasó Leo, pero a mí me pasó que después que empecé, me presto mucho más atención a las cosas, y esta la tengo o no la tengo como una cosa de figurita, y eso lleva a darle otro valor a organismos que de repente antes no le he dado. Después, bueno, esto es una herramienta súper potente para la generación de conocimiento, permite el intercambio con otras personas, que eso a veces está buenísimo también, y nos interesa además esto de que a partir de esto también se pueden dar discusiones sobre temas sensibles, digamos, esto que les decía recién que pasó con el Yaguardí, de bueno, si compartir o no compartir, y por qué las especies raras, las especies amenazadas, dónde están, o incluso el tema de quién es el dueño de los datos, que es una cosa que es bastante discutida. Y bueno, como una poderosa herramienta para el empoderamiento de las comunidades, sin duda, y bueno, esto que les decía, se tiene todo el potencial de desarrollarse por ahí, la forma de hacer ciencia ciudadana, que es fulana, que está, con la que es fulana común, lo puedo decir de alguna manera. Entonces, llegamos a esto, a juntarnos con Florencia, con Biodiversidata, a través de Florencia, con Biodiversidata, y con Innaturalis Global, digamos, y con este proyecto de NACIO, nos embarcamos en Hacer Naturalista Ui, que es lo que estamos presentando hoy. ¿Por qué? Porque nos parece súper importante que esté para Uruguay, porque, además de cosas, detalles que parecen menores, pero no lo son, como tener la ayuda en Español, por ejemplo, y adaptar a cosas del lugar, la plataforma Naturalista Ui, que permite, es un intercambio más cercano entre la comunidad de naturalistas de Uruguay, cuando entro ahí, voy a personas, son las personas que están en el país, me permite el intercambio más directo, las noticias son para el Uruguay, y otra cosa que me parece que está buenísimo, es esto de los nombres comunes para Uruguay, porque en esto de que cualquier persona puede subir, y es justamente lo valioso, acá no vale más el académico que con el colgado de la naturaleza, sí pasa que los nombres comunes están para otros países, en este momento como están, algunos coinciden con los de Argentina, por ejemplo, otros no, entonces de repente yo sé lo que es, pero yo sé el nombre común, no sé el nombre científico, y no lo puedo identificar en la plataforma, me parece que es mucho más democrático también tener esto. Bueno, ahora les voy a contar un poquito cómo llegamos al globo, y ya recibí, no te conté pronuncias, pero ya recibí insultos y todo, porque terminamos eligiendo este. Insultos. Pero, cuestionamientos, ok. No, fue difícil llegar al globo, fue muy difícil, porque queríamos, primero nos cuestionamos, tenía que ser un animal, si no era mejor que fuera una planta, y dijimos, no, bueno, va a tener que ser un animal, que son más carismáticos, a la gente le llegamos a los animales, y bueno, tenía que cumplir con ser un animal que estuviera en todo el país, para que cualquier persona de todo el Uruguay se identificaran con ese animal, o lo identificaran como de su localidad, por decir así, y tenía que ser carismático, chicas, tenía que ser carismático. Tuvimos, se habría votación y todo, y bueno, el carpincho, como todos saben, es el roedor más grande del mundo, además actual, ¿verdad? Primo de aquel José Fartigasi, además que fue el roedor más grande del mundo, que también vivió acá, entonces tenía todo para ser él. Tuvimos también, además fue voto popular, fue una dictadura. Ahora, terminando en esto, en realidad, lo que les voy a contar, porque también, a veces generan como un poquito capaz de ahí de confusión, es cómo me paso a Naturalista Uy, si yo ya soy usuario, ¿está? Es sencillo, inicio en el Naturalist de siempre, y voy a, donde está mi fotito ahí, al desplegable, y voy a configuración de la cuenta, ¿está? Que ahí es donde aparecen mis datos. En configuración de la cuenta, voy a cuenta, y ahí me aparecen estas cosas que son para setearle el uso horario, que ya de paso se puede fijar que son comunicados, para el idioma, que ahí lo más recomendable es ponerle español a la argentina, porque es el idioma más parecido al uruguayo, y después, en este desplegable, del costado, de esa afiliación a la red, salen todos, las plataformas locales, y ahí encuentran Naturalista Uy. Después, importantísimo, darle, guardar ajuste, ¿verdad? Después de eso, lo que hacen es simplemente iniciar en Naturalista Uy, que esto también lo pueden hacer iniciando Naturalista Uy, pero igual hay que afiliar la cuenta, ¿está? Y ahí, podemos empezar, pueden empezar a usar Naturalista Uy, y olvidarse de la otra, ¿está? De todas formas, van a poder acceder a todo lo que acceden desde siempre, en esta, y ahí van a estar todos sus datos. La otra opción que hay, es este cartelito que aparece arriba del todo, si ya son usuarios, puede que les haya aparecido, les vaya a aparecer este cuando inician, ¿está? que les dice que Naturalista Uy es parte de la red global de Innaturalis, y se centra en la biodiversidad y la comunidad naturalista de Uruguay. Entonces le preguntan, ¿te querés afiliar a Innaturalista Uy? Entonces es lo mismo que hacer todos aquellos pasos, ¿está? Lo que sí voy a seguir estando en la página esta de Innaturalis Global, tengo que irme a la de Naturalista Uy. Bien. Estos ya son usuarios o usuarias de la plataforma. Si no lo son, bueno, invitamos a sumarte, pueden hacerte el usuario directo a Naturalista Uy. Estos videos que acabamos de ver, que son autoría de Puré Producciones, que la verdad, un agradecimiento para ellos, no pudieron venir, pero Joaquín Bravo, que se utiliza las animaciones en sí, Caetano López y José de la Acua, que nos estuvieron ayudando con esto, estuvieron trabajando bastante en esto. Y ya que estamos, aprovecho a saludar a todo el equipo. En realidad, porque esto no fuimos solo Florencia y yo, sino que estábamos los muchachos de Puré, Renata Bolasti, que es la que hizo el carpincho tan precioso desde que estábamos hablando, que es la diseñadora, y Pancho, y Francisco Pereira, que es el que hizo la programación, la interfaz que vemos, en realidad, a Florencia y a Pancho, por detrás programando. Bueno, como les decía, nos pueden seguir en las redes, en YouTube, en Twitter, y en Instagram, y ahí van a ver que ya hay alguna información, y se va a ir publicando también información, y si no, ya les digo, si es un usuario, además, naturalista, ahí van a aparecer en la sección de noticias, y eso pueden encontrar también información. Por ahí, y ahí queda el correo también, contacto, arroba, naturalista, o y cualquier cosa que no quede cubierta con las redes sociales. Muchas gracias, te devuelvo, por lo menos, a diferencia de jugar, no sé, al Pac-Man, que podía estar ahora, pero no hacían nada, pero a la vez, para la gente desordenada, como yo, te decía, te vas sistematizando las fotos que vos tenés, entonces, no tenés que tener vos un archivo, mañana perdés todos tus archivos, y tal, los animales que viste, los tenés registrados, dónde, es una forma muy intuitiva de ir haciendo vos tu propia base de datos, y aprendiendo de eso, y aprender de los demás, siempre, siempre digo, siempre hay alguien que sabe más que vos en algo, y cuando entras a In Nature, te das cuenta de lo poco que sabés, y lo bueno que es estar en contacto, directo con gente que te puede guiar a reconocer especies, y bueno, es fantástico eso. ¿Qué les parece si ahora recibimos a Carrie Seltzer, que es estratega de vinculación de colaboradores de In Naturalist, y entre otras cosas lo que hace es coordinar todos estos grupos, estos redes internacionales de In Naturalist, antes trabajó, me dicen acá, en la Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos, y en Ciencia Ciudadana de la National Geographic Society, vive en Washington DC, así que vamos a escuchar qué dice ella. Carrie está también conectada, así que agradecemos, y vamos a pasar el video para aprovechar los subtítulos en español. First, I want to say thank you to Dr. Florencia Guadarrola for all of her hard work to prepare Naturalista Hoy and for the invitation to speak at this event today and for her assistance with translating my English into Spanish. Bienvenidos, Naturalista Hoy. We're so excited to welcome another member to the In Naturalist Network. My name is Dr. Carrie Seltzer and I'm the stakeholder engagement strategist with In Naturalist.org and one of the great pleasures of my job is working with the members of our international network such as Uruguay to spread the word about In Naturalist and connect even more people to biodiversity around the world. In Naturalist has nearly doubled every year for the last several years. So 2021 has been our biggest year yet and it's not quite done. As you can see, there's a peak every year when we have the most activity corresponds with the Northern Hemisphere spring and summer. So we're always especially excited to have new members of the network and to grow our community in the Southern Hemisphere because we know there are exciting things happening there during a time when there's not as much activity in the Northern Hemisphere. So the In Naturalist network has many different organizations involved and I can give a little history of how that started. The very first member of the network was Canabio from Mexico. They joined as the first naturalista in 2013. After that, Nature Watch NZ, which is now known as iNaturalist New Zealand, joined in 2014. But initially they had started as separate with their own separate infrastructure and database but they realized it was difficult to maintain a totally separate platform and community so we were glad to welcome them to the overall iNaturalist network not long after. Then iNaturalist Canada formally joined in 2015, followed shortly thereafter by Naturalista Colombia and then Biodiversity for All which is in Portugal in 2018. They had also migrated their community from another platform to join iNaturalist but today now with Naturalista Hoy we have 19 different formally announced collaborations as part of the global iNaturalist network. You can see they span North America, Central America, South America, Europe, Oceania and we're excited next year to welcome our first members from Africa as well as Asia. When you look at each of these sites what you see instead of a global perspective is you see a localized perspective. So if you visit Naturalista Hoy then what you see the animals you see featured are all things that you find in Uruguay. Plants, animals, fungi so it provides a more localized experience of iNaturalist. When you go to log in or create your account you also see images that were taken by members of the community in Uruguay. So what is this? As I've described it is this localized experience of iNaturalist by country and by language. This is a formal legal relationship that iNaturalist and the California Academy of Sciences and the National Geographic Society since iNaturalist is a joint initiative of those two organizations have a formal legal agreement with the representatives from each of the areas of the iNaturalist network. And it's important to understand too that Naturalista Hoy is fully connected the data and the community is fully connected even though the interface looks a little bit different it's all the same infrastructure underneath. This is also a way for facilitating the sharing of data for conservation and research that helps with the implementation of translates the data to action in the places where we have relationships. But I think it's also important to describe what this is not. It is not isolated communities in the network. There's not separate software that requires maintenance by Uruguay. It's not a customized app. So it's still just one iNaturalist app. And it's not possible to customize new country specific features because it's all one infrastructure. You just have a localized view of it. So you can see when you visit Naturaleista Ooi, you can see at the footer that there's the logos of Julana and of Biodiversite Data, which are the organizations that are supporting Naturaleista Ooi. And you can also see that when you go to look at observations, instead of being presented with tens of millions of observations from all over the world, initially your view is filtered just to the observations from Uruguay. But it's very easy to just tick that X and remove the filter to also be able to interact with and search for all of the observations from around the world. And these interactions around the world are active and vibrant. This shows just some examples of how we have this dynamic interplay between the local and the global experience and global sharing of expertise. Because you may be an expert in bugs or mollusks or beetles and your expertise may be global. So routinely experts from different parts of the world will weigh in. And I think this is a great benefit for especially smaller countries because you have access to so many more people who may have expertise that has local relevance as well. So the responsibilities that Naturalista Uruguay has is primarily supporting the iNautilist community in Uruguay doing outreach as well as I mentioned before facilitating the data use for research and conservation also supporting the translation of the web and mobile apps and in this case it's great to have several members of the iNaturalist network that are all in predominantly Spanish speaking countries because you can collaborate on things like the translations and it's also helpful to have this relationship to help curate things like common names which vary country to country as well as as support the status of protected organisms and different places that may be added to iNaturalist and the iNaturalist network meets four times a year virtually and it's I think a great way to learn from other countries what's working from the leaders in other network members because there's so many different kinds of organizations that belong to the network from small NGOs to government organizations and everything in between so how can you help I wanted to draw attention to a couple of things one is that you can review the community guidelines which I encourage everyone to do we are proud that iNaturalist is a relatively friendly corner of the internet and we think it's important to keep it that way there's also help pages which we encourage you to refer to if you have questions and there's also the iNaturalist forum once you log into iNaturalist or when you log into naturalis to oy what you'll see is on the right hand side there you'll see that there are topics and it's filtered to just the topics in Spanish iNaturalist forum there's a lot of great conversations that happen over there we encourage you to check it out and use it when you have questions as well also if you do unfortunately come across inappropriate content we do have a system for being able to flag that so please take advantage of that it helps keep the community welcoming and friendly I just want to end by saying we're so happy to have you as a member of the network thank you Bueno, muchísimas gracias, no sé qué tanto entiende de español, si está entendiendo lo que decimos o no, pero es una parte necesaria para todo esto, de hacer vínculos. Ya hablamos un poco de gente como Julana, entendemos las razones para hacer esto, entendemos las razones de trabajar en red, de compartir, pero también hay otra capa que se puede agregar a esto de Innaturalist, que es lo que decían, bueno, tener información de la biodiversidad, de cara a la conservación, y podría llegar a ser una herramienta incluso que se utilice para aquellas personas que toman decisiones desde los lugares donde se toman decisiones. Son los países que por lo general tienen que ver, o algo que ver con el gobierno, no necesariamente siempre pensando en la conservación. Pero bueno, la herramienta hasta ahí podría ser utilizada, y acá es fundamental el aporte que vamos a tener ahora de Jorge Herreros del Artundo, porque él es coordinador de Innaturalista CL, que es la filial del Nodo de Chile, pero también trabaja dentro del Ministerio de Ambiente de Chile. Entonces me parece que acá podemos escuchar algo interesante, no sé si hay alguna autoridad del gobierno, ¿invitaste a alguien, Florencia? ¿Del gobierno? Invité. No vinieron. Nos están siguiendo por YouTube. Nos están siguiendo por YouTube, está bien, el mundo virtual es así, un saludo muy grande a todos ustedes. Acá hay una herramienta fabulosa que les permite mapear parte de nuestra biodiversidad, y se puede consultar antes de tomar alguna decisión, o incluso generar proyectos ya sabiendo que esta herramienta existe, y que hay gente en el territorio relevando la biodiversidad. Así que, mejor que yo siga metiendo la pata con las autoridades, y mejor escuchemos a Jorge Herreros. Hola, buenas tardes a todas y todos. Primero, ¿se escucha bien el audio? Perfecto. Ya, excelente. Bueno, la presentación que tengo para compartir con ustedes es bastante sencilla, se basa un poco en la experiencia que hemos tenido como país para poder implementar a Innaturalist como nodo desde el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Te voy a compartir pantalla? Ah, tengo inhabilitada la función Florencia. ¿Está habilitado para compartir? No, está inhabilitado. Ay, la modernidad. No te preocupes. Ya, ahí está. ¿Pudiste? Sí, estoy listo, dame un segundo. ¿Se ve la presentación? Sí, pantalla ahí. ¿Ahí sí? Ya, perfecto. Entonces, ya. ¿Se ve la pantalla? Dame un segundo. Ahí está. ¿Ahí sí? Ya. ¿Vemos la mitad por alguna razón? Yo, espérate, eso tiene que ver con el... ¿Se ve ahora, no? ¿Con nosotros? Está como... No, probablemente en mi computador, pero voy a insistir de nuevo. Bueno, ahí se ve. Ahí quizás. ¿Ahí sí? Ahí, perfecto. No, configurar ahí. ¿Ahí sí? Ahora sí. Perfecto. Ya. Estamos dando jugos, pero bueno. Bueno, primero que nada, comentar que iNaturalist y el nodo Chile se administra bajo el dominio del Ministerio del Medio Ambiente. A mí me corresponde entre ser administrador y coordinador nacional y con esto vamos generando alianzas y un trabajo comunitario asociado a iNaturalist. Bueno, lo primero que quiero comentar y que es súper relevante es que la red latinoamericana de iNaturalist, que no existe como tal, pero que nosotros nos hemos autodenominado red latinoamericana, está conformada por varios tipos de organizaciones, cada uno con su nodo. Entonces, por ejemplo, Argentina está conducido por la Fundación de Vida Silvestre, Uruguay por Biodata y Julana, ustedes ya están aquí presentando. Están organizaciones que son corporaciones sin fines de lucro vinculadas a los ministerios del medio ambiente en diferentes países, como Conavio, que son los pioneros latinoamericanos en esta plataforma. En Colombia son los segundos como pioneros en el tema, que es conducido por el Instituto Humboldt. En Guatemala lo llevan una institución pública, que es la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. En Ecuador, el Instituto Nacional de Biodiversidad. En Costa Rica, la Comisión Nacional de Gestión de Biodiversidad. Y directamente ministerios como tal en Panamá y Chile. Este es el escenario latinoamericano asociado a la plataforma de iNaturalist. También quiero destacar que Chile asumió en el año 2019, perdón, en el año 2020, la administración de iNaturalist. Pero en el año 2019, mediante una misión internacional a través del Fondo Internacional Chile-México, pudimos conocer la experiencia de Conavio con Naturalista. Y a través de ellos comenzamos las conversaciones con iNaturalist y pudimos firmar el convenio el año 2020. Actualmente, tenemos también la administración del nodo de Jevif, que es el Nodo Nacional de Información sobre Biodiversidad, que para muchos debe ser conocido y para los que no, les comento que es una plataforma internacional que facilita el acceso a la información de biodiversidad en particular. Y que iNaturalist Global publica ahí los datos de todos los nodos. Solo como referencia, porque esto es muy importante, porque al menos en Chile nosotros usamos esta información del Jevif como datos válidos para implementar políticas públicas, para hacer levantamiento de información, para creación de áreas protegidas, para diferentes áreas del trabajo asociado a la conservación de la biodiversidad. Entonces, esta componente de iNaturalist, que transforma los datos de las personas de la ciudadanía en un valor agregado a la conservación cuando juntamos todas estas observaciones. Por otro lado, también quiero comentar que en términos de administración, curatoría y alianzas, los nodos en general tienen un rol fundamental en coordinar con sus curadores y coordinar con las organizaciones no gubernamentales, con los centros de administración no gubernamentales, con los centros de investigación, con proyectos que en este momento en Chile tenemos varios y son todos proyectos GEF que nos han permitido implementar varias actividades en terreno y a su vez material de difusión. Y por otro lado, hay otros servicios públicos, otras instituciones que están asumiendo y participando de esta plataforma ciudadana que les permite incorporar nueva información sobre sus actividades y también emplearlas en políticas públicas. Por ejemplo, la Corporación Nacional Forestal tiene unos proyectos pilotos de áreas protegidas en la región de Aysén, que queda en la Patagonia chilena, en donde ellos, a través de sus turistas, de los visitantes de esas áreas protegidas, los incentivan a subir información y van generando nueva información para mejorar las líneas bases y conocer, en algunos casos, en algunos casos, la fenología de la vegetación o también conocer la presencia y ubicación de ciertas especies que a veces son mucho más difíciles de observar, pero que un turista accidentalmente la puede ver y puede compartir dicha información. Es importante también, quiero mencionar que me lo salté, y es que el nodo de Chile es el primer nodo que tiene una planta como ícono de su plataforma. Esto es una araucaria, que es un árbol que es muy importante para nuestro país. Ahora, ¿cuál es la situación? Actualmente, en Chile tenemos más de 218.000 observaciones y estamos con un universo de usuarios, de observadores, de 8.300. No significa que vamos a detenernos y que vamos a quedarnos hasta aquí. Nosotros tenemos la expectativa de seguir aumentando, de colocar mayor cantidad de información en la plataforma e incentivándola. Ahora, un tema muy importante y que no deben descuidar, y esto es muy importante, asociarlo a los administradores y a los curadores, que es el porcentaje de observaciones con grado de investigación. Hoy día, en Chile, tenemos un 62% de las observaciones totales validadas con grado de investigación, que es el reconocimiento de la especie a través de la foto. También no deben olvidar que no llegaremos a la identificación de todas las especies mediante una foto. Eso, en algunos casos, es mucho más difícil, dado que el carácter diagnóstico de la especie no está expresado en un aspecto visual a través de una foto. Y también tenemos que tener considerado que no todas las fotografías están bien tomadas o presentan una buena definición. Entonces, siempre hay que tener esta consideración para que se entienda que de las 200.000 observaciones, estamos hablando aproximadamente de 110.000, 115.000 observaciones que sí son con grado de investigación. Ahora, el crecimiento que ha tenido la plataforma es gradual, ha sido muy orgánico, muy lento, pero cuando la toma el Ministerio del Medio Ambiente en el año 2020, logramos impulsar un crecimiento muy importante de usuarios, por un lado, por otro lado, de aumentar el número de observaciones, y por el otro lado, no menos importante, aumentar el número de especies que están registradas para Chile dentro del nodo. Esto ha sido muy importante porque, como ya les decía, mucha de la información que está en iNaturalist y que tiene grado de investigación, pasa al nodo GVIF y desde el nodo GVIF nosotros las ocupamos para políticas públicas. Por lo tanto, lo que nosotros fortalecemos es el conocimiento de la biodiversidad nacional a través del aporte que hace la ciudadanía. Entonces, esto es una de las fortalezas que ha presentado para nosotros como país el disponer de una plataforma en la que podamos aumentar la cantidad de información nacional. Nosotros recién llevamos un año y unos meses como plataforma instalada en Chile y logramos superar en el primer año, aumentar, digamos, 100.000 observaciones. Eso ha sido un poco el crecimiento que hemos tenido, esto ha sido un poco el desafío que hemos tenido que realizar y no es menos importante resaltar que los curadores de datos son sumamente importantes, son aliados estratégicos de nuestro trabajo como administradores y también para la conservación. Por lo tanto, esa ha sido la experiencia y la situación. Hay ejemplos muy concretos en que hay Naturalist. En el caso nacional, ha permitido detectar la expansión de especies que antes no teníamos en ciertas regiones, digamos, la presencia de especies exóticas invasoras y otros elementos que sí incorporamos en nuestras políticas públicas. Eso es lo que yo les quería mostrar y reforzar la idea de que la ciencia necesita ayuda y esta ayuda la podemos aportar con los datos de la ciencia ciudadana y sobre todo entender que no todos los datos van a servir, pero con una fotografía a lo mejor no llego a la especie, pero puedo llegar a un grupo taxonómico que sí aporte a mejorar el conocimiento de estas especies. Eso es lo que les tenía que contar. Espero realmente que tengan un excelente inicio y con las 33.000 observaciones que ya poseen, creo que van a tener un muy, muy buen futuro. Eso es por mi parte. Gracias, Jorge. ¿33.000 vamos? Pasamos. Bien. Tenemos que forzarnos bastante más. Un poquito. Jorge, ¿cuántas hacías allá en Chile, Jorge? Perdón, no escuché. ¿Cuántas observaciones tenían allá en Chile? Estamos sobre las 217.000. ¿Y cuántos usáis? 8.000 y algo de usuarios y nosotros... 1.400. Aquí por ejemplo por la cantidad de población. No, no, ya vamos a ver, Jorge. Aceptamos que te deshacen. Oye, pero esto no es... O sea, te obliga como a competir, a superarte a vos mismo. Es una competencia sana porque uno compite consigo mismo para empezar. No es que querés enmendarle la plana a nadie. Y inadvertidamente, bueno, uno va haciendo un aporte que va siendo capitalizado por todos, en realidad. Y lo que decía, uno aprende más de los otros que de lo que uno sube, además. Así que gracias, Jorge. Ahí quiero complementar un poco lo que tú acabas de decir, que es importante. No lo dije en mi presentación, pero la comunidad, cuando el ministerio asume la administración, la asumió con 4.000 usuarios y con algo así como 70.000 observaciones. Por lo tanto, es muy importante el rol que juegan los administradores y cómo hacen difusión. Ahora, eso es como un poco el desafío. Y tampoco es para que compitan, sino que es para que defiendan y trabajen en la conservación de sus especies. O sea, porque al final, esto, como dices, tu sana competencia o este sano desafío individual y colectivo, es el que aporta realmente a la conservación. Entonces, no debemos dejar de lado eso. Y otra cosa también muy, pero muy importante, disculpen que me alargue, es que la plataforma, nosotros la hemos ocupado como trabajo en educación ambiental, desde hacer cuentos a través de las fichas de las especies, en tareas de matemáticas, descargando los datos y usándolos en las clases para que los niños no trabajen con un león y una jirafa, y sí trabajen con una especie nacional. Y también para hacer trabajo con comunidades locales, que uno cuando visita el lugar les puede decir, mira, tú tienes en esta zona tal especie. Porque la aplicación te permite ver lo que hay en tu sector. Así que, eso es súper importante que lo tomen en cuenta y que lo aborden. Porque a lo mejor no necesariamente vas a aportar una especie, pero sí vas a poder aportar conocimiento usando la plataforma. Así que eso les dejo como último desafío. Muy bien, muchas gracias Jorge. Y ahora, bueno, hablábamos de esto, hablábamos de la comunidad, qué uso se le puede hacer a esta herramienta o a este nodo que estamos lanzando hoy de Naturalista Uruguay, y para eso va a ser genial contactar con Janet Guardiola, que es de Naturalista México, estos pioneros de este primer nodo hispanohablante de esta plataforma, que ella es maestra mariposa, bueno, supongo que ella les va a contar, sé que tienen unos cuantos videos y creo que se van a fascinar. Ella ayuda y colabora para que niños y niñas y jóvenes les saquen provecho a esta herramienta para generar conocimiento. Así que Janet, nos ponemos en contacto contigo desde México. Hola, hola, buenas noches. Felicidades Naturalista Uruguay por este lanzamiento. Estoy muy contenta de que me hayan invitado. Principalmente agradecer a la doctora Florencia por la invitación. Y bueno, vamos a iniciar con un poquito del trabajo que estamos haciendo aquí en México en Naturalista. ¿Sí pones la presentación? ¿Qué tal se escucha el audio? ¿Bien? Sí, perfecto. Ok, bueno, Naturalista México es lo que vamos a hablar un poquito de las experiencias en las comunidades y sobre todo en niños y jóvenes que ya son agentes de cambio. La siguiente, por favor. Bueno, como dices, me dicen la maestra Mariposa. Yo soy una maestra que trabajo con niños y jóvenes para una formación de nuevos naturalistas. ¿Qué es lo que hacemos? Pues emocionarlos principalmente con los artrópodos, con los bichos. Y pues esta herramienta, bueno, Naturalista yo la utilizo como una herramienta pedagógica. Como bien lo comentaba ahorita el doctor Jorge Herreo. Naturalista puede ser utilizada como una herramienta pedagógica en las escuelas, en los colegios y principalmente en las familias. Que podamos tener ese enlace con la naturaleza, con nuestros propios hijos. Y pues bueno, vamos a presentarles un poquito cómo viven los niños naturalistas en México. La que sigue, por favor. Sí, bueno, Naturalista de Conavio, pues ya tenemos más de 110.000 personas inscritas en Naturalista, con más de 3 millones de observaciones y más de 41.000 especies. En México, pues bueno, Naturalista, el lanzamiento fue en el 2013 y poco a poco, pues va, ha ido llenando los corazones de los mexicanos con tantas, pues conocimiento de la biodiversidad. ¿Qué sigue? Bueno, Naturalista, tenemos un caso de éxito que nos gusta mucho comentar y es lo que vamos a compartir ahorita con ustedes. Lo que viene es el trabajo de tres niñas que desde los ocho, nueve y diez años empezaron a trabajar con la plataforma, estudiando un pequeño área natural en su ciudad. Y bueno, son adaptaciones que se han realizado para que ustedes puedan tener un poquito de esta historia de estas niñas. Quiero comentarles que, bueno, el primer video es de Ciudadano Ejemplar de Jimena Rodríguez en el 2012. El segundo video es un documental de Elenia Loscaga del 2014. Algunos videos del 2017, los cuales yo les comento como título tragedia. Y el último es un documental que ahorita está siendo promovido en diferentes ferias de cine científico, que es el documental Mariposas Azules de Sofía Ortiz. Y bueno, agradecer al fotógrafo César Cuervo por estas adaptaciones para poderlas compartir con ustedes el día de hoy. Y bueno, les compartimos la historia de Samantha, Sofía y Teresa con estos videos. ¡Suscríbete! 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 Aprender más sobre el Cerro del Topo Chico, porque nadie le hace caso al Cerro del Topo Chico! Dicen que es puro monte, que no hay nada y que, pues sí, que no hay nada en el cerro y nosotros estamos demostrando todo lo contrario. Hay gente que nos dice que se sorprende por lo que nosotros hacemos y a veces dicen, no, tampoco puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, pero pues nosotros ya demostramos todo lo contrario, hasta que ya encontramos una cueva. Eso me gustaría preguntar, ¿qué pasó con el cerro de Tapuchil? ¿Y tú crees que puedas hacer algo al respecto para evitar eso en 85 años? Pues yo creo que sí, porque yo les voy a enseñar a mis hijos lo que viví y ellos creo que también van a aprender y creo que también en generación en generación van a cuidar este cerro. Queremos que nos den acceso a su estudio de impacto ambiental porque queremos ver qué cosas se podían salvar y qué no, y qué cosas se debían de haber salvado. ¿Cómo es posible que de la noche a la mañana ya estén desmontando otra vez? Esto no es posible, esto es corrupción. Y yo siendo pequeña no pensé encontrarme con esto. Desmontes significa que una empresa manda a limpiar algún terreno, algún terreno de árboles para construir casas. Entonces, pero para esto tienen que hacer varios permisos, como lo son el estudio de impacto ambiental, se tiene que aprobar y si hay especies importantes en esa zona, las tienen que reubicar. Las consecuencias que trae un desmonte es que pues en realidad matan todo. Si se hace el desmonte en el invierno, pues las especies están invernando y entonces están sus madrigueras y pues no pueden salir porque pues están invernando y las matan. Y eso es lo que somos, mariposas pequeñas que hacemos un gran trabajo de conservación. Nosotros estudiamos el Cerro del Tupo Chico desde hace seis años y también algunas otras áreas naturales protegidas. Cada vez que subimos encontramos cosas nuevas o le tomamos fotografías a cosas que no teníamos o mejores fotografías. Entonces es muy divertido porque a veces vas caminando o buscando un pájaro y se te para una mariposa encima que no conocías. O vas buscando polillas y encuentras una lagartija en frente de ti, vas a corriendo o cosas así. Entonces nunca sabes qué puedes encontrar en este cerro. Para nosotros es muy importante la plataforma naturalista porque ahí podemos subir nosotros las imágenes. Nos ha servido mucho porque hay muchas cosas que nosotros no conocemos o no sabemos qué es o ya llegarle a identificar. Y biólogos de todo el mundo nos ayudan y nos dicen. Es muy importante subir las fotografías porque así ya tienes un registro y como te piden que lo pongas satelitalmente un aproximado de donde estaba, ahí ya tienes un registro, tienes las rutas, tienes los mapas y puedes ver esta especie en dónde, en qué parte del mundo la puedes encontrar. Así nos hemos dado cuenta de que somos las únicas en México a tener ciertas observaciones o que tenemos una observación que solo está en Estados Unidos en una parte muy alejada de aquí y no sabemos cómo llegó. Y eso es lo que somos, mariposas pequeñas que hacemos un gran trabajo de conservación. Bueno, quiero comentarles que todo el trabajo de siete años de mariposas azules fue de investigación, documentación de la biodiversidad del Cerro del Topo Chico. Esta información fue validada por Conavio, por Naturalista, donde biólogos a nivel nacional e internacional les daban lo que eran todas las identificaciones de sus especies. Y esta información fue la que las niñas utilizaron para hacer las denuncias ciudadanas en diferentes actividades de desmonte en el Cerro del Topo Chico. Y gracias a toda la información que estaba contenida en la plataforma, que era válida, se logró ganar estas diferentes denuncias ciudadanas, las cuales ellas realizaron. Y en particular, esta de las grabaciones, pues bueno, fue un hecho muy lamentable para ellas porque fue el desmonte de su área núcleo de estudio. Aquí querían o pretendían hacer un fraccionamiento de más de 90 casas y bueno, al ser clausuradas, no se construyeron estas casas y multaron pues a la constructora con dos millones y medio de pesos. Pero esto, pues es un ejemplo de que los niños y jóvenes pueden tomar acciones de estudio de alguna área natural en cualquier parte del mundo y que estas acciones también pueden ser de conservación, que pueden llegar a tener este tipo de efectos. Lo importante del trabajo de mariposas azules fue que al haber este tipo de desmontes y ellas ya podían asesorar a los vecinos para que pudieran realizar sus propias denuncias ciudadanas. Entonces, bueno, este es uno de los casos de éxito en México y vamos a continuar, Flor, por favor. Vamos a continuar con otros casos en comunidades. Este es el caso de Quintana Roo, la siguiente. Son los proyectos en los cuales estoy trabajando. Uno de ellos se llama Biodiversidad de los Cenotes Urbanos en Playa del Carmen, Quintana Roo. Adelante. Bueno, estamos trabajando con Cenotes Urbanos de Playa del Carmen. Es un proyecto padrísimo del biólogo Roberto Rojo y más de 300 voluntarios que lo que hacen es exploran, mapean las cuevas de la ciudad y realizamos el inventario biológico. ¿Cómo utilizamos la plataforma naturalista? Pues bueno, muy importante, tenemos una opción de generar proyectos de contenido de paraguas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Es cada uno de los cuevas que exploramos, hacemos un inventario biológico y cada uno de los cuadritos va generando el récord de participación de especies, de observaciones que hemos tenido en las diferentes cuevas. Y de esta manera nosotros podemos ver el récord que tenemos de diferentes especies en cada una de las cuevas en un solo proyecto. La que sigue, por favor. Bueno, trabajando con el joven naturalista Talismán Cruz, pues bueno, empezamos a realizar este inventario biológico de las cavernas y de las cuevas. ¿La que sigue? Él, pues bueno, la importancia del proyecto fue que él descubrió dos especies de peces endémicos, peces ciegos que solamente habitan en cavernas, a unas cuadras de su casa en un cenote muy cercano. Y bueno, al poder documentarlo, al poder tener las fotografías, subirlas a naturalista, tener la validación de los biólogos, la validación de Conavio, pues ayudó mucho en la conservación de estas especies. La que sigue, por favor. La que estamos viendo es la Dama Blanca. Este es otro de los peces ciegos de cavernas, se llama Anguila Ciega. Es muy difícil de ver, no estaba documentada más que en once cuevas en toda la península de la de Yucatán. Ahorita con cenotes urbanos ya la tenemos registrada en nueve cuevas en zona urbana de Playa del Carmen. ¿La que sigue? Gracias al trabajo de la documentación de Naturalista, se logró que Talismán pudiera dar una conferencia a nivel nacional virtual por parte de Conavio, con sus descubrimientos de biodiversidad de los cenotes. Y esto hizo que él pudiera tener un acercamiento con las autoridades del medio ambiente locales, logrando cerrar este cenote para la investigación y para la conservación. Ya que este cenote estaba siendo contaminado por los vecinos y pues las especies en peligro de extinción pues tenían mucho riesgo de desaparecer por esta contaminación. ¿La que sigue? Actualmente también tenemos otro proyecto que se llama Mujeres y Biodiversidad. En este proyecto pues es muy hermoso porque trabajamos con niñas, adolescentes y mujeres investigadoras y biólogas en las cuales hacemos una divulgación de la biodiversidad y las niñas pues se involucran en investigaciones de biodiversidad. ¿La que sigue? Con Ana Pau estamos trabajando en el monitoreo y estudio de camarones ciegos de cavernas. ¿La que sigue? Con Pia Simoneta estamos, ella es busa, estamos en Arnea haciendo el registro de especies en los cenotes, principalmente pues esas especies invasoras que no se tenía información y que para naturalistas son una fuente de información muy importante. Quiero comentarles este caso de éxito maravilloso de esta niña de Jimenita, ella tiene cinco años, es nuestra pequeña espeleóloga más pequeña, amante de los murciélagos. Este caso es bien importante en Naturalista y les voy a comentar, ella está súper chiquitita, con ella entramos a las cuevas, ella investiga, reúne los pedacitos de los insectos que no se comen los murciélagos, hace su estudio, su investigación, les toma las fotografías, las subimos a Naturalista y gracias a estos registros, los expertos, los biólogos naturalistas que están en la plataforma, le ayudan a ella a identificar las especies que está registrando, tanto de murciélagos como de escarabajos. Como lo es el caso del experto en escarabajos, Juan Cruzado Cortés, y del experto en escarabajos, Francisco Acosta, que bueno, han ayudado y contribuido a que Jimenita tenga su proyecto de investigación, porque estos registros son válidos ante Econavio y válidos por estos expertos, y eso es una de las riquezas que tiene trabajar con la plataforma, a tal grado que, bueno, Jimenita ha sido invitada a tener su primer artículo de divulgación científica en una revista a sus cinco años de edad. La que sigue, por favor. Y bueno, pues uno de los proyectos que tenemos en puerta que nos encantaría realizar es Espeliólogos del Barrio, en el cual todos los niños y jóvenes de cada una de las colonias de esta ciudad, que hay tantas, tantas cuevas, puedan entrar y conocer y enamorarse de todas las especies, toda la biodiversidad de especies cavernícolas. La que sigue. Bueno, este caso también es muy importante, es en Yucatán, la siguiente. Rápidamente les voy a comentar que, bueno, hay como una comunidad indígena maya que se llama Sukmukchancom, Yucatán, en el cual expertos están trabajando en actividades de educación ambiental en la Reserva Amasili, enseñándole a estos niños y jóvenes en el monitoreo de aves y de petofauna. La que sigue. Mi participación fue, pues, darles un taller naturalista y sobre todo, pues, un pequeño taller de fotografía de aves, en el cual los niños pudieron tomar sus propias fotografías y hacer sus registros, logrando 57 especies en el tiempo que estuvimos haciendo el taller. La que sigue, por favor. Bueno, ellos hicieron una exposición fotográfica en su comunidad, en su lengua nativa, el maya, a niños y a sus propios padres de cuáles fueron las especies que encontraron. Quiero comentarles que, bueno, como es una comunidad restringida en internet, tienen acceso por medio de una antena al internet en la escuela. Y lo que hicimos con el maestro no fue solo darles el taller a él y a los niños, sino que también hicimos una serie de videos tutoriales para que el maestro pueda estar en sus clases dándoles la capacitación a los niños del uso de la plataforma. La que sigue. Y, bueno, pues, bueno, esta es la experiencia que tenemos en México con niños de diferentes comunidades. Lo importante de la plataforma, pues, es eso, generar un puente, un enlace con la naturaleza, que los niños amen y se acerquen a toda la riqueza biológica que hay en su lugar de origen y, sobre todo, que se apropien de esas especies para que sean agentes de cambio en su comunidad y realicen actividades de conservación. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Janet. Y ahora, bueno, llegamos al postre de esta presentación. Vimos el trabajo con la comunidad, el gobierno, el trabajo en red, y ahora Florencia Gratarola, que es doctora en Ciencias de la Vida, creadora, contra el esfuerzo de mucha gente, no nada en Ciencias se hace solo y lo último que quiere Florencia es que ella quedar como la que hace todo sola, supongo, pero una de las gestoras del consorcio Biodiversidata, y, bueno, también una de las que empujó todo este nodo local de innaturalismo. Florencia, contanos un poco de esta relación para hacer ciencia, toda esta base de datos, aparte del entretenimiento, de conocer la diversidad y todo eso, es una herramienta también para poder hacer ciencia. Así es, Leo. Muchas gracias, y aprovecho también para agradecer a Jorge y a Janet, que son experiencias increíbles, me parece que me gusta más a veces la parte de las comunidades, pero bueno, también hay que hacer un poco de ciencia. Así que, bueno, les voy a contar un poco por qué llegué a este vínculo, digamos, con Naturalista. También creo que voy a aprovechar a agradecer ahora, porque después me voy a olvidar de cosas, pero sobre todo a iNaturalist por apoyarnos para hacer el nodo uruguayo, Naturalista Ui, y a la National Geographic Society también, que nos apoyó con un fondo. Y bueno, Leo ya me presentó, así que puedo arrancar ya por contarles por qué decidí, o empezamos este camino de promover Naturalista Ui. Un poco Magdalena comentó al principio, desde Julana y desde Biodiversidad, hay medio lo que a mí más me gusta, es esto de que el conocimiento, el acceso al conocimiento de la biodiversidad, sea mayor, no solo para la ciencia, para quienes hacemos ciencia, sino para toda la ciudadanía, que existan más datos disponibles, que la gente pueda conocer más sobre nuestros animales. Como decía Jorge, a veces hay más conocimiento de especies exóticas, o se relaciona más con leones y elefantes, y bueno, es porque quizás el conocimiento no está tan accesible. Y esta disponibilización de datos es muy importante para poder desarrollar ciencia. Una cosa importante es esto de los datos abiertos, qué son estos datos abiertos, a qué les llamamos y por qué Naturalista Ui o IA Naturalist son importantes para esto. Los datos abiertos son datos que están disponibles libremente, en formatos que son estándares, y que se pueden operar bajo distintas plataformas, como nombraban GBI, Naturalista, cualquiera que lo pueda usar sabe lo que contiene esa información, porque están estandarizados, y sobre los que no existen restricciones para su uso, o sea que donde estés en el mundo los podés usar, no hay una restricción económica tampoco, ni geográfica para acceder a esa información. Y bueno, hasta hace poco en Uruguay no existían datos abiertos de biodiversidad, y eso parece re fuerte decirlo, pero es así. No había bases de datos disponibles para descargar, ya sea para la ciencia o para cualquier persona, institución educativa, incluso el gobierno. Y bueno, desde Biodiversidad y con algunos integrantes que incluso están hoy acá, logramos juntar datos, estos datos que estaban dispersos por ahí, o que pertenecían a investigadores, o que estaban en bibliografía y no estaban estandarizados justamente, y pusimos unas bases de datos, ya sea de tetrápodos, ahí pueden ver a qué nos referimos, son puntos en el Uruguay en los que el registro tiene el nombre de una especie, la fecha, entonces imagínense que con esas tres variables, que es especie, fecha y localización, se pueden hacer un montón de cosas, que luego les voy a contar más, y bueno, logramos poner a disposición las primeras dos bases de datos abiertas para el país, para tetrápodos y para plantas vasculares. Pero bueno, una de las cosas que vimos, además de muchas otras, fue, y acá incluso tengo un titular del señor Leo Lagos, que todos esos datos que juntamos eran un montón, pero no son suficientes para conocer el país, no hay muestreados suficientes para conocer nuestra biodiversidad. Este trabajo también fue publicado, es decir, seguimos haciendo uso de los datos, son datos que otras personas también han usado, y bueno, sabemos que para poder evaluar los cambios que se están dando en la biodiversidad, ya sea por el impacto de los humanos, cambio climático y un montón de otras variables, esos datos son muy necesarios, entonces no tenerlos no nos permite tomar decisiones basadas en evidencia. Por eso es que, bueno, la red de naturalista iNaturalist aporta en este sentido. Como comentaba Jorge, también los nodos, los sitios y cada país, así como otras instituciones, aportan datos a esta plataforma global que se llama GBIF, que es así como el repositorio de todos los datos del mundo de biodiversidad. Entonces ya sea los museos, las universidades o las plataformas de ciencia ciudadana van a aportar datos abiertos a estas plataformas. Y hoy por hoy, iNaturalist como red global aporta más de 36 millones de registros a GBIF. Estos registros que se llaman con grado de investigación, ¿qué quiere decir? Son registros que tienen una fecha, tienen una georreferencia, o sea, están localizados, se conoce la localización, han sido identificados en la plataforma, y además tienen licencias abiertas, y esto es muy importante. A veces podemos cargar registros en Naturalista UI, pero si nosotros no elegimos las licencias abiertas, esos registros igual son muy válidos e importantes, y aumentan el conocimiento que tenemos, pero no pueden ser utilizados, ya sea las fotos o las observaciones de por sí. Entonces la parte de las licencias abiertas sobre los registros es muy importante. ¿Cómo es que estos datos después se usan para la investigación científica? Bueno, en una reseña anual que hace iNaturalist, y esta es del 2021, se ve que con los datos a través de GBIF que son descargados y son utilizados, ellos pueden saber para qué estudios se han usado. Y es un montón, solo en 2021 hay más de 500 artículos científicos que utilizan datos que provienen de esta plataforma. Es decir, nosotros aportamos a investigaciones que pueden estar dándose en diferentes partes del mundo. ¿Y qué son estas investigaciones? Bueno, vamos a mostrar algunos casos. Por ejemplo, esta es una descripción de una nueva especie para la ciencia, una especie que no se conocía y, bueno, a partir de un registro naturalista de México, en este caso, se describe esta nueva especie y se la nombra incluso, como ven ahí, Gonolobus naturalistae, en honor a naturalista México. Después otros estudios, por ejemplo, sobre especies invasoras. Esta es una chinche que fue encontrada, el primer registro por estudiantes de República Dominicana, haciendo un poco de estudio en pandemia, que consistía en salir con el celular, digamos, a las vueltas de sus casas, y bueno, encontraron, este fue el primer registro, es una especie europea invasora. Entonces, la plataforma también es útil para esto, y muchísimas de las publicaciones que surgen son justamente de registros de especies invasoras. Otro ejemplo es el estudio de la fenología de las plantas. Esto es cómo, en qué épocas florecen o fructifican las plantas, y cómo eso cambia o varía con el tiempo, y sobre todo, derivado del cambio climático, han surgido algunos cambios. Este es un caso en Estados Unidos, sobre esta yuca, y cómo, por medio de registros de iNaturalist, y se encontraron que había algunos florecimientos en periodos anómalos, o sea, que no eran los esperados. Y bueno, fíjense que todos estos estudios, si una persona sola se pone a desarrollarlos, o un grupo de investigadores, serían muy difíciles de abarcar. Otro caso son las interacciones con las especies. Este es un artículo, en realidad, más global, y que habla de muchísimas cosas, pero en esto, imagínense todo lo que es polinización, tenés una abeja y una flor, tenés un insecto que come sobre una planta, tenés interacciones de animales comiéndose a otros, o parasitismo, todos estos tipos de interacciones en la plataforma, al tener una foto y ver eso, son más fácilmente detectables, y por lo tanto analizables. Y después tenemos un caso uruguayo, cuyos autores, algunos están acá, Gabriel Laufer y Noelia Goebel, que son quienes lideran, de, por ejemplo, aumentarle o disminuir la distribución de las especies. ¿Cuánto se conocía previo a que no teníamos, o sea, hoy por hoy hay gente con celulares en muchos lados, y al registrar estamos conociendo que quizás hay registros en lugares en los que, bueno, no había ido un investigador o todavía no teníamos datos. Entonces este es un caso de cómo datos que provienen de la plataforma de iNaturalist sirvieron para actualizar la distribución de ciertas especies y quizás proponer cambios en sus estados de conservación debido a estos cambios en que en realidad se distribuyen un poco más o menos expandidos. Y bueno, quizás como para ir un poco cerrando, una cosa importante es que, bueno, si bien en Uruguay tenemos más de 33.000 observaciones, las que llegan a GBIF, bajo esas condiciones que yo les decía, que tengan un nivel de especie, que estén las licencias abiertas, son menos de la mitad, o sea, son alrededor de 14.000. Creo que, bueno, algo importante es que la calidad de los datos depende de la comunidad de usuarios y usuarias que hacen uso de la plataforma, entonces siempre es bueno motivar a otros, sumar gente, apoyar con identificaciones cuando aprendemos sobre esas especies, y bueno, precisamos más identificadores, más expertos y expertas que colaboren, que sugieran o que corroboren esas identificaciones, y también más registros con licencias abiertas. Aquí les dejo entonces algunos como sugerencias para hacer sus registros más utilizables para la ciencia, uno es elegir esto de las licencias abiertas, en la plataforma tenemos opciones de elegir para las fotos, los sonidos, y las observaciones que componen todo lo que yo les decía, la localización con la especie y la fecha, entonces podemos elegir, eso vamos a ir a nuestro perfil, y en la configuración podemos marcar cuál es la licencia que elegimos, y hay algunas que son, que como ven ahí, no solo van a permitir que los datos sean tomados por Gbif, sino por Wikimedia, por ejemplo, entonces un artículo de Wikipedia que habla de las áreas protegidas del Uruguay, podría contener imágenes de animales nuestros, y no fotos de otros países, porque no hay en Wikimedia. Hay otras plataformas también que toman datos de Gbif, y eso de vuelta, es porque las licencias son abiertas. Otra cosa que está bueno es hacer anotaciones sobre los registros que estamos tomando, si ven ahí hay una especie en flor, entonces nosotros podemos marcar en la parte de anotaciones, dice fenología de la planta, nosotros marcamos que está en floración, esto después permite que se filtre más fácilmente esta información. En el caso de ese animal que está ahí, bueno, podemos ver que fue marcado, la persona marcó que era un juvenil, y supo que era de sexo masculino, otro usuario también le agregó, bueno, además está muerto, y eso sirve para filtrar, después vamos a explorar y podemos poner, bueno, todos los gatos muertos, y bueno, quizás sean atropellados, si alguien está trabajando con animales atropellados, puede tener más fácil, digamos, la información, si nosotros ayudamos con esto de las anotaciones. Después está también con los insectos, o si en vez de ver un ave estoy viendo el nido, todas estas anotaciones se pueden sumar y a veces ayudan. Lo otro también que se puede sumar son campos de observación, en este caso es una especie que está comiendo otra, entonces si ponemos, bueno, la especie se llama Macrastis dichroa, se está comiendo al molle, al ceniciento, si no le erro, y bueno, ¿esto qué pasa? Es una interacción entre dos especies que cuando nosotros la marcamos puede pasar a otra base de datos que es la base de datos global de interacción de especies. Para contarles como el universo de cosas que hay alrededor de quizás un bicho que nosotros encontramos y dijimos, le voy a sacar una foto y de repente estamos viendo que bueno, esto se está comiendo a esta planta y bueno, todo esto puede generar eso, investigaciones, nuevas ideas, nuevos conocimientos y bueno, potenciar muchísimo más. Bueno, por ahí lo que yo tenía para decirles, agradezco un montón porque bueno, estamos como medio cerrando a Leo muchísimas gracias por tu disposición porque es como nada, muy, muy bueno decirte y estoy, Leo, dos palabras, estoy, así que nada, increíble, además tu onda y todo que no podemos creo sustituir, no podemos sustituir. Él, le deberíamos dar, es casi, yo creo que es un biólogo, bueno, naturalista, digamos. Naturalista, ahora puede decir soy naturalista. Soy naturalista, bueno, nada, excelente Leo y bueno, por supuesto a Carrie que estuvo desde allá y con el video, pero bueno, también forman parte de iNaturalist, Scott, Tony, que han ayudado un montón, han sido días, estos últimos días de mucho trabajo, bueno, más que nada Magdalena, mi compañera de proyecto de esto que estamos metiéndole, yo estoy viviendo afuera de Uruguay, entonces Maggi es mi base en Uruguay y ha sido fundamental para todo lo que está saliendo ahora, a Julana por ser parte y sumarse y que están varios acá, porque no podía pensar otra organización en Uruguay que estuviera con Naturalista que Julana, por la impronta esta del acceso al conocimiento, la participación y bueno, todo lo que se promueve desde el grupo está totalmente en línea con este proyecto, así que gracias por también sumarse con un estoy de una y bueno, a Jorge y a Janet, les agradezco un montón, Janet, hermoso, todos los proyectos, Jorge, buenísimo y gracias porque en Uruguay nos falta un poco esto, creo que Leo, no metiste la pata pero bueno, ahí, pero no, es una realidad que estaría buenísimo que desde el gobierno se pudiera enganchar un poco en que lo comunitario y lo participativo tenga un anclaje también en nuestro país así que bueno, espero que esto ayude a mostrar la potencialidad que tiene y bueno, la voy dejando por ahí. Gracias a todos los que están, gracias YouTube. Yo voy a decir la última cosa, no me voy a meter con los biólogos pero voy a decir una barrabasada de las mías, no queda bien que Florencia lo diga pero esta plataforma funciona bajo el esquema de estafa piramidal, o sea, lo interesante de acá es que cada uno de ustedes convence a otra persona más para que empiece a usar Inatural y como es profundamente adictiva esa otra persona va a estafar a otras personas, es como el método Ponzi este de estafa pero por una muy buena razón, entonces yo creo que cualquier persona de cualquier edad, o sea, un niño, una niña, un adolescente, o un veterano, un jubilado, una jubilada, si le enseñás a usar esta herramienta se va a colgar, va a usar mejor su tiempo libre y tiene una cosa que es fantástica, porque por lo general usted dice, no, pero para acercar a la gente a la naturaleza no la vas a hacer todo el día estar con el telefonito o una pantalla, bueno, este es uno de esos casos donde la tecnología realmente sirve para acercarte a la naturaleza y para tener más ganas de salir a buscar cosas, entonces, propaguen esto, contagien a otra gente, estafenla, si se quiere, que el fin último es excelente. Exacto, gracias, León. Tenemos unos realitos. En realidad, tenemos para algunas personas una mención especial y después tenemos un sorteo.